Esto forma parte de un plan de reestructuración integral que venimos desarrollando con mucho esfuerzo desde que iniciamos nuestra gestión, quien le habla conjuntamente con los concejales de todos los bloques, digamos, acá no hay un bloque en particular, sino que todos los concejales estuvimos de acuerdo que había que poner en valor, digamos, este hermoso edificio que es el Consejo Deliberante. Lógicamente, agradecer también la buena disposición de los funcionarios, tanto del secretario, los prosecretarios, los funcionarios, los empleados, que esto hay que aclarar, que todo lo que se hizo acá en este cuarto piso y que lo venimos haciendo en todo el edificio, pero hoy ponemos en valor este cuarto piso, todo se hace por administración, o sea, para la gente que tal vez no conozca lo que significa administración, es simplemente lo hacemos con personal del Consejo Deliberante. Doctor, ¿cuándo va a asesorar el Consejo, sobre todo por la, en este caso, la incorporación de un nuevo miembro ante el alejamiento de Figueroa? Vamos a llamar a labor parlamentaria el martes que viene, y a partir de la labor parlamentaria vamos a decidir cuál es el día de sesión. En principio, sería la semana que viene, el día jueves de la semana que viene, a las nueve horas, pero esto se va a decidir, reitero, en labor parlamentaria con los distintos bloques el día martes. ¿Ya ingresó la ampliación presupuestaria para el Consejo y para el ejido municipal? Va a ingresar, creo que va a ingresar en el día de hoy, en el día de hoy va a ingresar el pedido de ampliación presupuestaria, que es natural, digamos, en todo este tiempo de pandemia que hubo, el municipio recaudó, empezó, digamos, a incrementarse la recaudación y por lo tanto necesitan una ampliación presupuestaria.